Buenas tardes, gracias por estar acompañándonos aquí. Llegué al mediodía, fui directo de la ciudad a la Villa 25 de Mayo, a la Escuela Alfredo Bufano, donde habíamos recibido un pedido de la directora semanas atrás, contándonos que los chicos de séptimo grado querían visitar la ciudad, querían tener su viaje de estudios a la ciudad de Mendoza, así que nos pusimos a disposición con todo el equipo y hoy, bueno, le trajimos ese voucher para su viaje de estudios, donde vamos a alojarlos en la ciudad. Y vamos a grabar un circuito muy lindo, bueno, con el Museo del Área Fundacional, la Casa de San Martín, el Parque General de San Martín, el Monumento, la visita a una fábrica de alfajores en la ciudad. Bueno, quieren conocer los chicos del Estadio Malvinas, así que vamos a hacer la gestión. Estuvimos hablando con las docentes, con los padres que nos contaron, bueno, todo el esfuerzo que habían hecho para poder conseguir el traslado. Y bueno, en un trabajo compartido, hoy le anunciamos eso a los chicos que están muy contentos y los vamos a recibir, los vamos a cuidar mucho allá. Y bueno, luego en una agenda que llevamos coordinado con la Cámara de Comercio, nos reunimos hace un rato, me acompañó el Intendente Walter Marcolini, que está por aquí, no nos pudo acompañar el Intendente Malargue, porque estaba en Buenos Aires, estaba regresando a Buenos Aires, así que Juan Manuel, bueno, transmitió su saludo a las autoridades de la Cámara, donde en primer lugar, dije, venía a escuchar cuáles son sus inquietudes, cuáles son los proyectos que desde la Cámara se están impulsando para el crecimiento de la provincia. Y además, bueno, con el equipo que me acompañaba, compartimos experiencias de gestión, una gestión comprometida con el desarrollo económico en la ciudad, las herramientas que hemos implementado para superar la pandemia y para tener hoy indicadores claros que hablan de una fuerte reactivación económica en la ciudad con generación de empleo. Así que bueno, hay muchas herramientas que vamos a compartir con la Cámara, vamos a debatir, entendemos que pueden aplicarse aquí. Y ahora en esta agenda, que coordinamos con Francisco Mondote y todo el Comité UCR de San Rafael, y con amigos que nos están acompañando, pues a Marví, a Adrián Reche, a Abel Freiremer, bueno, coordinamos esta agenda, un tema que entendemos que es de interés de la gente, este es un tema que está en la agenda de la gente. Porque yo lo decía más temprano, bueno, hoy vemos a muchos dirigentes pariendo horas y tiempo hablando de los temas de su agenda, agenda de dirigentes. Tenemos que hablar nosotros de esos temas que preocupan a la gente, uno es la seguridad. Y bueno, venimos aquí a compartir nuestra experiencia en la ciudad, una gestión que desde hace muchos años se involucra con la seguridad, fundamentalmente con la prevención, en materia de seguridad, articulando con el gobierno provincial, y bueno, con muchas herramientas que vamos a compartir en un ratito más, que yo digo, más allá de las herramientas, hay algo inicial que es el primer paso, que es la decisión política, la decisión política de un municipio para involucrarse con este tema que tanto preocupa a los vecinos. ¿Puedes sintetizar, Presidente, cómo es la gestión de seguridad del municipio, el capital? Bien, en primer lugar, les decía, la decisión política, en segundo lugar, disponer de recursos del presupuesto para esta estrategia de seguridad ciudadana. En la ciudad, el 12% del presupuesto se dedica, se destina a seguridad, son más de 800 millones de pesos al año que dedicamos a la estrategia de seguridad. Tenemos que hablar, por una parte, de recursos, móviles policiales, hemos incorporado recientemente 20 nuevos móviles para preventores, motos para los inspectores de tránsito que colaboran, eso hay que aclararlo porque se había generado alguna confusión. Los preventores se dedican a la prevención y a trabajar de manera coordinada con la policía de Mendoza. Otra cosa son los inspectores de tránsito, que son quienes tienen a cargo el control del tránsito vehicular y eventualmente aplican una multa. Digo, los preventores de la ciudad se dedican a la prevención. Cámaras, tenemos más de 450 cámaras entre propias y del Ministerio de Seguridad dispuestas en la seguridad en la ciudad. Un centro de visualización y monitoreo, porque ¿de qué sirven tantas cámaras si no tenemos un lugar y personal capacitado para hacer esa gestión de la información? Y algo que ha sido innovador, esto sí ya es de nuestra gestión, que es nutrirnos de la participación y la solidaridad vecinal. Llegamos con el programa Ojo en Alerta, que es algo tan simple como, a través del WhatsApp, poder conectarnos con los vecinos. Ya más de 6.000 vecinos en la ciudad son parte del programa Ojo en Alerta. Eso nos ha permitido tomar conocimiento de una gran cantidad de actitudes sospechosas, que por la intervención de los preventores y un trabajo articulado con la policía, han sido solo actitudes sospechosas. Así que, evitamos que sean delitos. Así que, bueno, esas son partes de la herramienta. Ahora vamos a articular con los vecinos, con empresarios, comercios de la ciudad, para poder también acceder a la información de los sistemas de cámara que cada uno de los privados tiene. Eso también nos va a permitir ampliar esa llegada a cada punto de la ciudad. Incito, decisión política, presupuesto. La ciudad de Mendoza tiene un presupuesto de 6.700 millones de pesos. Muy similar o parecido al presupuesto de San Rafael. Entonces digo, ¿cuál es el rol de los municipios ante esta problemática, este tema que tanto preocupa a la gente? Es decir, no nos podemos quedar los dirigentes en la preocupación. Los dirigentes tenemos que ocuparnos. Bueno, en la ciudad nos involucramos. Entiendo que hay que avanzar en ese sentido e involucrarse. Por eso vamos a compartir nuestra experiencia de gestión con dirigentes, con concejales, legisladores y también con muchos jóvenes que se han acercado a participar de esta charla. Así que entiendo que estamos dando un paso importante en San Rafael para lograr que el municipio se involucre con la seguridad ciudadana.